Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión Dame tu visión, dame tu visión Dame tu visión, dame tu visión Dame tu visión, dame tu visión Apaga la luz y verás como todo es tan distinto Apaga la luz y verás como nada es parecido Apaga la luz y verás como todo es tan distinto La luz y verás como todo es tan distinto Apaga la luz y verás 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 No sé qué te asusta de la oscuridad Será la costumbre a la luz artificial Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión